Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más, para no verte más. Cuando no tengas dónde ir, cuando te sangre la nariz, cuando te vela en la cabeza, y se termina esa cerveza, cuando las alas de tu avión, se derritan sin razón. Y el cáncer de la soledad, te haya matado en la ciudad, yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más, para no verte más. Y si logras sobrevivir, al repusilo de maldad, preguntarás en dónde vas. Y si logras sobrevivir, al repusilo de maldad, preguntarás qué te pasó, me voy a poner a fumar, sí, preocuparme nada más. Total, ya es tarde pa' volver, total, ya es tarde pa' soñar. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más. Para no verte más. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.